Y aunque no estén todos, estamos ya iniciando la videoconferencia y voy a dar inicio porque pues tengo que atender a los otros dos grupos para que tú también, si hay algún otro plan que tengas, pues también lo vayas desarrollando respecto obviamente de las cuestiones académicas. ¿Cómo has estado? Bien, profe, todo bien. Ahí un poco, la vez en cuando con el trabajo, pero pues bien. Bueno, precisamente vamos a platicar de eso, de la actividad anterior y dado que no todos la enviaron, va a ser necesario que la concluyan porque de otra manera no pueden hacer la siguiente actividad y que ya está programada y que se tiene que entregar ya en días próximos antes de irnos a vacaciones porque están ya próximas ya también las vacaciones. Entonces, inicio por comentarte que me dio mucha, me llamó mucho la atención y de manera muy agradable el que la mayoría de tus compañeros de grupo hubieran enviado sus actividades porque ha habido algunos comentarios en referencia a que al parecer, no es el caso particularmente del grupo del 611, sino de algunos otros grupos de segundo y de cuarto particularmente que no han estado asistiendo a este tipo de conferencias y que se les ha dificultado al resto de los docentes poder contactarlos y poder enviarles actividades para que las elaboren los muchachos y de alguna manera dar continuidad y seguimiento a los programas de estudios y evidentemente irles evaluando. Entonces, me parece que por ahí hubo un par de tus compañeros que no enviaron actividades, el resto del grupo por ahí en las retroalimentaciones que les hice deben de considerarlas para poder completar esa actividad y poder continuar con la que sigue porque, insisto, es de suma importancia para que ustedes puedan seguir avanzando. Bien, bien, Carlita dice que no puede escuchar nada, sin embargo, está ahí Yasmín, ya nos escuchamos, ¿cómo estás? Tengo apagado el micrófono. A lo mejor, eso es lo que pasa, Diego, exactamente, ¿no? Ya. ¿Qué tal? Bueno, de cualquier manera, les voy a pedir que lo sigan teniendo así en silencio para que no se vicie el audio y el resto de la banda, el resto de la banda, este, lo pueden escuchar bien. Dice Alondra que ya lo olvide, quiere decir que ya le encontró la maña al micrófono y ya nos está escuchando, entonces vamos a continuar. Recuerden que pueden usar el audio o, mejor dicho, el chat precisamente para dejar sus mensajes, sus dudas, sus preguntas, mientras yo voy avanzando con esta cuestión de la explicación de la clase. Bien, estoy esperando que por lo menos 24, 25, como 23 personas más o menos se incorporen en un momentito más para completar la clase, sin embargo, pues yo me voy a seguir con las explicaciones. Bien, como ya le comentaba al buen Diego desde el principio, hace un par de minutos, les voy a, les voy a poder, les voy a poner aquí en la pantalla, les voy a compartir la actividad que ustedes van a elaborar y que deben de entregar ya en días, en fechas próximas. Entonces, la actividad es la siguiente. Este es el documento de Word que les voy a subir también al grupo, al Classroom, en donde vienen todas las, las especificaciones. El tema particular es, lo voy a subrayar, propuesta gastronómica a un establecimiento de restauración de alimentos y bebidas. Aquí le voy a agregar, ah, listo. Ahora sí. Digo ahora sí porque la semana pasada hubo algunos de sus compañeros que me estuvieron insistiendo en que si al documento anterior iban a agregar la propuesta gastronómica. Y hubo por ahí uno o dos de sus compañeros que se aventuraron un poquito a disquehacer o elaborar la propuesta gastronómica sin aún tener las bases para tales efectos. Entonces, lo primerito que deben de tener, dice aquí, es el análisis del menú ya elaborado. Con los que están conectados ahorita no hay ningún problema porque ya la mayoría ya lo tiene. De hecho, hay por ahí algunas observaciones y hay que completarlas particularmente. Algunos, casi la mayoría de los, de los documentos que se enviaron y que tuvieron por ahí alguna, la falta de algún, de algún aspecto dentro del documento. Se les hizo referencia particularmente en la lista de ingredientes con precios. Eso es muy importante porque si no tienen la lista de ingredientes del trabajo anterior, no van a poder avanzar en este y van a tener que completar primero el de, eh, el análisis del menú para poder entonces sí elaborar el que les corresponde. Luego dice aquí, para hacer la propuesta gastronómica solamente deberás emplear únicamente ingredientes que ya se empleen en el restaurante que seleccionaste. Es decir, seguimos con la misma lista de ingredientes. Únicamente los ingredientes que ustedes enviaron en su lista, en esa que elaboraron de su análisis, esos ingredientes son los que van a utilizar. No le van a aumentar y obviamente no le van a restar ingredientes. Con esos únicamente son los ingredientes que van a emplear para la elaboración. Perdón, dice aquí también un poquito más adelante, que va a ser un platillo y una bebida. Siguiente entonces, dice aquí, para ambos casos, platillo y bebida, y los subrayo, deberás emplear, o perdón, mejor dicho, perdón, deberás elaborar la receta que contenga los ingredientes para una porción. Es decir, ese platillo y esa bebida como se pretende que los incluyan en el menú del restaurante, deben de porcionarlos para una persona. Esto es muy importante. La porción de ingredientes que van a utilizar es para una persona. Igualmente para la bebida. Hay que elaborar la receta que contenga los ingredientes entonces. Yo les voy a mandar el formato, un formato de receta que utilizamos habitualmente en la clase de tercero. Yo no los veo a ustedes en tercero, en tercer semestre. Sin embargo, no es un documento muy jalado de las greñas como para que ustedes piensen que es muy difícil elaborarlo. Se los puedo enviar y más adelante se los hago llegar para que ustedes lo consideren. Ustedes saben costear. Si hay alguna duda particularmente en la cuestión del costeo, pues ya lo trabajamos un poquito más adelante. Siguiente punto. Apoyado en la lista de ingredientes con precios, es este que está aquí, el siguiente punto. Ya elaborada y dice ya elaborada porque ya lo revisé o ya lo deben de tener de la actividad anterior. Se debe de costear el platillo y la bebida y está subrayado aquí con negritas o está con negritas que deben de costear el platillo y la bebida. Ambos productos deberán de tener un precio de venta dentro del rango de precios que elaboraste en el análisis del menú. Si ustedes se acuerdan, en la actividad anterior, ustedes sacaron toda la lista de precios de los platillos y toda la lista de precios de las bebidas. En esta lista tienen el precio más alto y tienen el precio más bajo de platillo y de bebida. Su platillo y bebida, estos que van a crear, deben de estar dentro de ese rango. No pueden estar más caros y tampoco pueden estar más baratos. Es decir, si el precio más alto es 400 pesos, en su costeo no deben de salir 401 pesos. Deben de estar abajo de los 400 pesos o los 400 pesos como punto máximo, como tope máximo. Y a diferencia también del precio más bajo, no pueden estar sobre, no pueden estar bajo los 70 pesos que pueda costar, que pueda costar un platillo. Entonces, por eso, dentro del análisis, yo les pedía que sacaran un promedio. El precio promedio, ese es el ideal, que ustedes pueden costear su platillo. Si sacamos la diferencia entre 400 y 450, por ejemplo, estamos hablando de 450 entre dos, estamos hablando de un platillo de 225 pesos. Y estaría en el promedio ideal para su venta. Por eso, la importancia entonces de que la actividad anterior hubieran completado su análisis y que ese análisis partiera justamente de estas listas de precios, de estos promedios de precios, para que puedan ustedes costear ahora los platillos que van a proponer. Dice aquí la siguiente. Para ambos casos, deberás emplear el formato de costeo usado en tercer semestre. Es el que les voy a enviar en un momentito más. Para dar mayor formalidad, deberás elaborar una portada con logotipos de Conalep y del restaurante que seleccionaste. A esta portada hay que ponerle nombre del grupo, perdón, nombre completo, grupo y fecha. O sea, la fecha nada más debe decir abril del 2020. Así nada más de sencillo. Esa es la hoja de la portada. Después, evidentemente, pues van a estar las dos recetas, tanto del platillo como de la bebida. Y serían las únicas, serían todas las hojitas que se va a componer el documento. Pero como ustedes me lo van a mandar en archivo electrónico, yo les voy a pedir, por favor, que ya que tengan tanto la receta del platillo como la bebida y hagan la portada, todo esto lo concentren en un documento de Word. Un solo documento de Word. No me vayan a mandar un documento para la receta, otro para el platillo y otro para la portada. Todo esto lo dejan en un mismo documento y lo van a guardar en un archivo electrónico de Word que diga, lo siguiente. Empezamos con propuesta, que es la propuesta gastronómica, guión bajo, el apellido, el primer apellido de ustedes, guión bajo, el nombre, referentemente el primer nombre o el nombre con el que más se identifiquen. Después, guión bajo y el grupo, en este caso 611. Yo aquí tengo un ejemplo. Sería entonces propuesta, guión bajo, Hernández, guión bajo, Julieta, guión bajo, 666. Este documento hay que enviarlo el viernes a más tardar a las 11.59 porque a partir del día 4 de abril, ustedes van a estar ahora sí y no antes, ya van a estar ahora sí de vacaciones. Lo que yo menos quiero es que ustedes tengan que trabajar en documentos atrasados o en actividades que se les están dejando para esta semana en vacaciones. Necesitamos estar conscientes y tranquilitos, mejor dicho, en casa, sí, conscientes de lo que está pasando fuera de casa para evitar contagios y que posteriormente esto nos reditúe en alguna situación no muy favorable o un poco compleja dentro de casa. Entonces, ustedes se van a desocupar a partir del viernes a las 11.59 de la noche. Esto es lo que hay por hacer, licenciados. Esto es lo que hay por hacer, licenciadas. Necesito ahora, vamos a hacer la dinámica de preguntas y respuestas para saber si hay alguna duda o pregunta. Voy a iniciar con el buen Diego que me está acompañando desde el principio. Diego, ¿alguna duda o pregunta? Adelante. De todos los ingredientes, entonces, ¿tiene que ser a fuerza solamente esos ingredientes? Y no importa que se repitan varias veces, por decir, que sea una salsa, pero también le puedo agregar en otra parte de la porción, no sé, un jitomate. Claro, sin problema. Si tú ocupas para preparar tu receta una previa o dos previas, y estas previas necesitan jitomate, sin ningún problema. Aquí lo ideal es que todos tus ingredientes, los que ocupes, queden incluidos en tu receta principal. Sí. Nada más, y evidentemente, nada más deben ser los que aparecen en la lista de ingredientes que mandaste la semana anterior. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta, Diego? No, yo nomás esa. Ok. Déjame checar entonces con Alondra cómo vamos. Hola, Alondra. Perdón. Yasmín. Quité el micro de jazz. Sí, adelante, Yasmín, por favor. No, pues no tengo dudas. ¿Segura, segura? Sí, nada más del trabajo de, que ya le había mandado, me dijo que estaba mal, porque creo que faltaba el menú, o sea, anexarle las imágenes del menú, pero sí se las había anexado. Pero todo lo demás está bien, tu lista de ingredientes, ¿no te hice ninguna observación con eso? No. Ok, entonces, lo único que vas a hacer para completar tu documento es precisamente, este, atender la retroalimentación que te puse para que tú puedas completar tu actividad, la anterior. Pero la más importante ahorita es la que ya les estoy pidiendo el día de hoy. Ahí está. Sí. Sí. ¿De acuerdo? ¿Ya sabes qué vas a proponer? Sí. Sí. Bien, por ahí algunos de ustedes me estuvieron comentando que si la bebida podía ser la que inventaron, o la que crearon en su momento, me parece, que fue con el profe Parrilla en bebidas, o no sé. ¿En Fonseca? Sin problema, puede ser esa bebida sin problema, ¿sí? Ok, déjame preguntarle ahora sí a Alondra cómo estamos, y si hay algo más, regreso contigo, Jazz. Alondra, ¿ahora sí? Sí, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y qué? Bien también. ¿Qué me cuentas? Nada, quería preguntarle si el trabajo que le envié, pues con eso sí puedo trabajar, aunque todavía no tengo el costeo de los platillos. Debí de haberte regresado el documento con alguna retroalimentación, ¿qué te hizo falta? No recuerdo ahorita exactamente. Me hizo falta el costeo de los platillos, ¿no? Como no tengo los precios. Ya me recuerdo. Mira, sí es muy importante porque eso era parte del análisis. Si tú no tienes los precios de venta, no puedes entonces costear de acuerdo a esos precios. ¿Cómo vamos a saber si estamos dentro o fuera del promedio del costeo de los platillos y de las bebidas? Si no mal recuerdo, pues te comenté que había que hacer el esfuerzo por conseguirlos o en un caso muy drástico, repetir tu actividad. Sí, de hecho, sí, ya lo estuve pensando y de hecho el mismo día que le entré al trabajo le envié mensaje por Facebook al restaurante y apenas me contestaron hoy en la mañana y me quedaron de enviar el menú, o sea, con los precios. Perfecto, hay que seguir insistiendo. Cuando los tengas, avísame, por favor, para no estarte apurando después, ¿no? Ok. Por favor, Alondra, avísame. Sí, y respecto a la bebida que se tiene que inventar, ¿sí puede ser el de Fonseca, aunque no sean los dos que manejan en el restaurante? Esa es la otra cuestión. La única condición que podría haber para que la bebida sea la de Fonseca, en este caso, la que hicieron entonces, tiene que estar de acuerdo a los lineamientos que maneja el restaurante, el tipo de restaurante, al menú, a las características propias, es los otates, ¿no? Sí. Hay que checar ahí, si puedes hacer el cambio del licor principal, por algún mezcal o por algún tequila, pues lo puedes dejar como parte de la comida mexicana, que es la que sirven ahí en los otates. Ok, ajá, está bien. Pronto. Avísame, por favor, cualquier cambio que pudiera haber, Alondra, y seguir en comunicación. Es muy sencillo, mandar un mensaje a plataforma, ¿eh? Sí, ok. Muchas gracias. Déjame preguntarle ahora a Carlita, que es la que sigue aquí en el orden que tengo yo aquí. Y los demás, por favor, permítanme, pongan en silencio su micro, ahí voy con ustedes. ¿Carlita? Este, yo no puse ingredientes de bebidas. ¿Entonces los han hecho o qué? Sí. ¿Por qué no los pusiste? Recuérdame. Pues es que no me apretaste de eso. Ajá, sí, sí hay que ponerlos. Ya me recuerdo que debí de haberte señalado eso, porque si no, no tenemos una lista de ingredientes de bebidas. Sí, de hecho, solo me puso que pusiera los precios y el menú. Y ya se lo puse, de hecho, ya se lo envié. Ok, hay que buscar entonces la lista de precios de ingredientes para las bebidas, para que no quede tu actividad incompleta. Porque si es muy necesario inventarles, o proponerles, mejor dicho, una bebida nueva y un platillo nuevo a este restaurante. ¿Alguna otra duda, Carlita? No. Bueno, déjame continuar a ver quién más está por aquí el día de hoy. Dice aquí, Eric. ¿Cómo estás, Eric? Habilita tu micro, por favor. En la parte de abajo de tu celular debe de estar una bocinita, dice audio. Dale click ahí para que se habilite. Listo, Eric, ya te escucho. No, no te escucho todavía. Bien, déjame platicar primero entonces con Isaac y luego regreso contigo. Isaac, ¿alguna duda o pregunta? Isaac. Yo tengo una duda sobre, bueno, el... Parece que tampoco me escucha entonces. Eric, ¿ya me escuchas? Era, era, yo siempre lo escucho. ¿Eric? No los escucho. Déjenme platicar entonces ahora con Juana. ¿Juan? ¿Escucha? Sí, Isaac. Yo tengo una duda sobre, en mi restaurante, pues fue un menú de desayunos y pues nada más tenían cinco bebidas. Ok. ¿Uso ingredientes de cinco bebidas? O sea, puede ser un cóctel muy... Porque según yo, pues no tiene nada como que me ayuda a hacer un cóctel. No, definitivo, pero sí puedes generar tú uno a partir de los ingredientes que tienes y acuérdate que puede ser bebida o un cóctel con o sin alcohol. Y en este caso, pues a ti te quedaría muy buena una bebida sin alcohol para este lugar de desayunos. Ok. Sería todo. Adelante, gracias. Ayúdame con tu micro en silencio. Gracias, Isaac. Eric, ¿ya me escuchas? ¿Puedes hablar? Parece que no. Joana, acabo de habilitar tu micro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Alguna duda o pregunta? Pues, por lo que entiendo, no, pero, por ejemplo, mi bebida tiene gran harina y curazao. Ajá. Pero el hotel no lo ocupa. ¿No tiene dentro de sus ingredientes ninguno de los dos? No, ni el curazao ni la granadina. No podemos incorporarlo porque eso le generaría a tu hotel un aumento en sus costos de operación, porque está incorporando ingredientes que maneja habitualmente y que con eso mantiene sus costos de producción. Entonces, lo que yo te voy a sugerir es que si hay bebidas que preparen ellos ya para las comidas, desayunos o cenas, que sean esos ingredientes los que te sirvan o los que te permitan crear la nueva bebida. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, así lo hacemos, por favor, Joana. Muchas gracias. Te voy a poner en silencio, ¿eh? Sí, estoy. Gaby, ¿me escuchas? Gaby, ¿andas por ahí? Mientras tanto, Miguel Ángel, están habilitados sus micros, ¿me escuchan? ¿Alguna duda o pregunta? Déjenme checar mientras el chat, hay algunas dudas, preguntas aquí anidadas. Mientras se decide Gaby y Miguel hablarme, déjenme checarlos. Estamos ya por concluir la sesión. Bien, para todos los que me mandaron mensaje. Bien. Si el resto del grupo me está escuchando, quiere decir que por ahí sus dispositivos no están habilitados con el sonido, con el audio. Revísenos, por favor. De cualquier manera, si no me escuchan, esta video sesión la voy a mandar en un momentito más a su, al, al, al tablón de nuestro Classroom para que ustedes la tomen de ahí y la puedan ver posteriormente. No hay ningún problema por eso y si hay dudas posteriores, lo podemos checar. Lo que voy a hacer enseguidita es justamente mandar la, la, aquí al, al Classroom de nosotros, de ustedes, pues, de su grupo. Aquí voy a poner de nueva cuenta el link que va a haber ya en YouTube y después lo van a poder checar. Déjenme ver aquí otra vez. Ok, ya, ya escucha Galaxy 30, que no sé de quién sea el Galaxy 30, pero bueno. Si ya estás escuchando, les comentaba que la sesión va a quedar grabada en un momentito más. La van a poder ver en YouTube para que aclaren sus dudas y preguntas. Si después de verla hay alguna duda o pregunta, nos vamos a poder comunicar por correo electrónico y por chat para que ustedes puedan trabajar ya en sus actividades. Dice Joana López. Vuelvelo a mandar, por favor, Joana, pero sobre todo para que te quede a ti la corrección ya y de que puedas continuar con tu trabajo de las, de esta semana. Sí es importante que los trabajos de la semana anterior, todos estén completos porque a partir de ese análisis, como les comentaba al principio, van a tener que participar o van a que, van a tener que elaborar su actividad a partir, perdón, de ese, de ese documento. Exactamente. Esa, esa es la cuestión, ¿sí? ¿Algún otro duda o pregunta a los que me escuchan? Déjenme dejar de compartirles aquí pantalla. Yo, profe, yo tengo una duda. Adelante, Isaac. Este, sobre, o sea, ¿esa es la única actividad que tenemos ahorita o vamos a tener otra en la semana? Esa, eso es lo que hay hasta ahorita. Yo no les puedo dejar más allá del viernes alguna otra actividad. Ok. Sí, porque van a estar de vacaciones, Isaac. Hay que disfrutar las vacaciones. Ya está. Sí. Sería todo. Órale, pues. ¿Alguien, algo, algo más? No sé si Miguel Ángel ya me escuche. Gaby, la semana pasada estuvimos platicando. No sé si me escuches. Déjenme ver aquí. Julieta tiene problemas para entrar a la videollamada. Alondra. Ah, perdón, Alondra, me dice que Julieta. Bien. Alondra, coméntale que no se preocupe, que va a poder ver la video sesión en un momentito más que se las envíe. La voy a dejar grabada para que la puedan checar después. Entonces, en un momentito más también les voy a enviar el documento que acabamos de ver, este, este de Word. Adziri, ¿ya me escuchas? ¿Ya me puedes hablar? ¿Ya está habilitado tu micro, Adziri? Sí, ya, ya puedo escuchar. ¿Alguna duda o pregunta? No, pues apenas entré. No entiendo nada, pero igual lo checo al rato en clase. Bien, les estaba comentando que a partir del documento de la semana anterior, van a elaborar este, que es la propuesta gastronómica. Yo ya les había platicado a grosso modo en clase que iban a inventar un platillo y una bebida, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ah, es eso justamente. Entonces, en el documento de Word que les voy a mandar ahorita, les indico qué es lo que van a hacer, cómo deben de hacer la actividad. Lo que escuché es de que Carla dijo que su presentación no tenía ingredientes de bebidas. O sea, ¿también tiene que tener ingredientes de las bebidas? Así es. Acuérdense que en un restaurante hay bebidas. Aunque sean sin alcohol, el restaurante debe tener bebidas. Ajá. Entonces, la lista de ingredientes debe haber quedado tanto para platillos como para bebidas. Ok, entonces le debo de anexar los ingredientes de la bebida, ¿verdad? Así es. Así es. Ok. ¿Sí? Sí, sí está bien. Bien. Si no hay alguna otra duda, Siri, déjame ver si ahora sí Eric me contesta. Eric, ¿andas por ahí, Eric? No, no anda por ahí, Eric. Bien. Isaac, adelante. No, es que habías levantado la mano. ¿Ya no hay ninguna duda o pregunta? ¿Habilita tu audio, por favor? No, era para la pregunta que le hice hace rato. La anterior, perfecto. Bien, pues entonces, jóvenes amigos míos, quedo a la orden de ustedes. Dice Miguel Ángel que lo siente mucho, que no puede entrar. No escucha nada y no sé cómo se usa esta cosa. Bien, vamos a pasarle el dato de que, a Siri, por favor, comunícale que en un ratito más vamos a subir el video. Espero que si hay alguna duda, después de que vean el video, quedo a la orden de ustedes. Yo les agradezco mucho el que me hubieran acompañado este ratito el día de hoy. Les comunico que nos están monitoreando las asistencias por parte de ustedes. Mi trabajo, en este caso, de las clases virtuales. Y nos están checando y nos van a preguntar posteriormente por qué tanta ausencia o por qué la ausencia del resto de sus compañeros. Para que, por favor, les digan que cuando un maestro les programe alguna videoconferencia, sin importar quién sea, evidentemente, del castellanos para adelante, que, por favor, asistan a este tipo de video sesiones de clases virtuales, porque es la única manera en la que vamos a poder seguir trabajando, por lo menos hasta este viernes. Y, al parecer, todavía las últimas dos semanas de mayo, después de regresando de vacaciones, lo más seguro es que tengamos que seguir haciéndolo así. Entonces, por favor, comuníquense, ustedes que lo pueden hacer por ahí el grupo de Face, de WhatsApp, y díganles al resto de la banda que tomen consideraciones para que asistan a todas las clases que les programen, por favor, y que, evidentemente, entreguen evidencias. Yo hasta ahorita no tengo ninguna dificultad. Estamos trabajando de acuerdo a lo planificado y yo estoy entregando buenas cuentas con ustedes y pretendo seguirlas entregando. Así que, por favor, espero este documento para el viernes a más tardar a las 11.59 de la noche, para que ustedes a las purititas 12 del día 4 estén ya de vacaciones. Diego, Jazmín, Eric, Isaac, Atziri, Alondra, Carlita, Hilde, Johanna y Alexa, les agradezco mucho que me hubieran acompañado el día de hoy. Nos veremos en fechas próximas. Cuídense mucho y hasta entonces. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Bye. Gracias. Gracias.